Música Uno de los sitios preferidos por los ciclistas en Puerto Viejo es la famosa Tomatera, donde se puede realizar deporte de aventura y disfrutar de maravillosos paisajes. Es un punto importante para hacer un poco de deporte, donde se han unido últimamente mucha gente que le gusta este tipo de deporte, como el ciclismo, también el running, también hay gente que trota, hace sendero por esta zona, porque es propicia por su clima, por su ambiente natural, entonces da mucho para relajarse y hacer un poco de deporte y oxigenarse. Sí, por lo general subimos en las mañanas, compartimos con compañeros de trabajo, con amigos de la infancia, de colegios. Bueno, este sitio para mí representa, es un lugar de paz, de tranquilidad, también salud, diversión, despejar la cabeza del día a día y conectarnos con la naturaleza. Hacemos un llamado para que la gente haga conciencia de que no arroje basura en estos lugares. Esto es nuestro segundo hogar y queremos que la gente aprenda a cuidarla. Todo lo que traes acá para el consumo, sea agua, sea un caramelo, sea una galleta, todos sus envases, sus envoltores tienen que llevarse, nada tiene que quedarse aquí. La basura, la casa no regresa sola, tenemos que llevarla nosotros. Recuerda que para seguir disfrutando de este maravilloso lugar hay que preservarlo y cuidarlo, no arrojar basura y no a la tala de árboles, porque Puerto Viejo cuenta contigo. ¡Gracias!